Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Entonces vas aprendiendo, vas conociendo, conforme va la noche avanzando. Yo pienso que el concierto es igual. Quiero empezar con Al Diablo Nuestro, no sé por qué lo tengo planeado así desde que se denunció el concierto. Quiero empezar con esa canción, ¿por qué? No sé. Pero me gustaría empezar con la canción de Al Diablo Nuestro. Y luego me gustaría seguir con Ponte en Mi Lugar y luego con la muchacha Chula. Hasta ahorita es lo que tengo planeado y ya después ahí, quizás la de cómo duele equivocarme, que hice con Karim. Sí, sí porque la reacción de la gente, yo por ejemplo cuando veo los conciertos de Chubu y de todos esos artistas a quienes admiro, me dice Chuy cuando lo digo, me dice yo a veces que paro las canciones, las paro a medio camino porque la gente no está reaccionando y empiezo con otra que se me viene a la mente que en ese momento siento que podría ser. Entonces así es como a mí me gusta.